...puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 3 en la primera balota. El número 9, segunda balota. El número 4 en la tercera balota. Y el número 8 en la cuarta balota. 3, 9, 4, 8. 3, 9, 4, 8. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 3, 9, 4, 8. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Si eres beneficiario de la cuota monetaria de Confuacor, ya puedes acercarte a los puntos de venta récord a reclamar tu cuota. Juega El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.